En un jardín, sa-sa-pun, sa-sa-pun, de superancia tropical, sa-sa-pun, sa-sa-pun, había una rosa, había un cabello, sa-sa-pun, sa-sa-pun, corté la rosa, un cor de cabeza, sa-pun, sa-sa-pun, ya no tengo rosa, un cor de cabeza, sa-pun, sa-sa-pun, en un jardín, sa-pun, sa-sa-pun, de superancia tropical, sa-pun, sa-sa-pun, había una rosa, un cor de cabeza, sa-pun, sa-pun, corté la rosa, un cor de cabeza, sa-pun, sa-sa-pun, ya no tengo rosa, un cor de cabeza, sa-pun, sa-pun.